Antes de nada os quería enseñar lo que es el nuevo drone de Lolling, el F5 Pro, es una pasada de drone. Os voy a dejar con unas imágenes para que lo veáis un poquito en funcionamiento. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, como habéis visto es una pasada el aparato, está súper chulo, así que os voy a dejar el enlace de compra en la descripción de este vídeo para que entréis y veáis las características que tiene y bueno, pues si lo queréis adquirir, está súper súper bien. Bueno, vamos con el vídeo de cómo colocar el bolso, un bolso de drone, en este caso os voy a colocar el del Z6, que viene muy bien, para cuando queremos salir con la bicicleta y bueno, no tenemos dónde colgarlo. Y bueno, una forma de colocarlo en la bicicleta muy sencilla, así que vamos a verlo. Mirad, el sistema es el siguiente, para poder colocar esto en esta barra, tenéis que tener en cuenta también el grosor, pero hacéis lo siguiente. Cogéis esto, bueno esto ya sabéis que esto se puede estirar y se puede encoger, entonces bueno, lo vamos a encoger todo lo que podamos, pero antes vamos a ir primero al sorteo, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a ir con el sorteo y bueno, lo he metido aquí, lo he hecho de una manera, porque como he visto que hay nombres que son iguales, pues para evitar el tema de confusión de nombre y tener que dar el apellido, he cogido y he metido aquí, como podéis ver aquí. Todos los números de pedido, entonces bueno, pues lo que voy a hacer es, como tengo aquí todos, voy a coger uno y bueno, voy a sacar dos, ¿vale? Pero primero voy a coger uno, a ver, voy a poner esto de tal manera, así, a ver, no sé dónde colgarlo, voy a colgar aquí, al final me lo voy a colgar, no digo dónde, lo voy a poner aquí, así, y voy a hacer así, triqui, 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 vamos a coger este. Y bueno, el número de pedido que vosotros, cuando os habéis descargado el archivo, el que os sale en el correo, de todas formas yo lo tengo aquí, si es el vuestro, os poneros en contacto conmigo y yo lo confirmo. Lo digo, R-I-M-I-E-B-P-Q-N, lo voy a dejar de todas formas en pantalla, ¿vale? Mirad. Para que no haya confusión, ahí tenemos el ganador, bueno, este es el ganador, ahora vamos a coger otro, a ver, os voy a decir una cosa, tenéis tres días solamente para reclamar el premio, tres días desde hoy, ¿eh? El segundo número de pedido que salga, también os tenéis que poner en contacto conmigo, porque si, por ejemplo, el primero no se pone en contacto conmigo y el segundo sí, directamente se lo va a llevar el segundo, ¿vale? Entonces vamos a coger otro, y a ver este, este es el A-L-C-B-G-T-P-Z-M, lo voy a dejar en pantalla. Vale, yo creo que ahí no hay confusión ninguna, así que nada, mucha suerte a todos y seguimos. Bueno, pues nada, enhorabuena al ganador. Seguimos con el vídeo y, bueno, cogemos aquí esto, lo vamos a poner más o menos por aquí, ¿eh? Teniendo en cuenta lo que es toda la dimensión del bolso y vamos a hacer de esta manera, lo vamos a hacer de esta manera, mirad, a ver si de esta cámara se sale bien. Mirad, lo ponéis así, ¿eh? Tal que así, ¿veis? Es muy sencillo y ahora le dais la vuelta y pasáis por aquí y por aquí, ¿eh? Que queda apretado, si no queda apretado lo bajáis un poco más, a ver si sale en esta cámara. Lo bajáis, por ejemplo, ahí a tope y lo ponéis así y tiráis ahí y ahí y queda apoyado aquí arriba y en la base de abajo, ¿eh? ¿Veis? Accedéis aquí al bolso, al contenido y traca atrás y lo volvéis a cerrar si queréis y esto de aquí no se va, ¿eh? Así que ese es el rollo del repollo. Bueno, pues nada, espero que te haya gustado el vídeo, que te sea de utilidad y nada, si te ha gustado el vídeo dale a feste a ese like y si no, hasta el próximo vídeo. ¡Chao!